Hoy se habilita Calle Gorritis entre Caseros y Alvarado. Acá hubo un problema importante de hundimiento de losas. Son losas que forman parte del canal alvear, las losas superiores del canal alvear. Se decidió repararlas y hoy estamos habilitando. Nosotros intervenimos demoliendo primeramente 30 metros por 4 metros de ancho las losas superiores del canal alvear. Estaban visibles, muy meteorizadas las armaduras de esas losas. Entonces, y también eran de 15 centímetros de espesor. Las repusimos con losas de 20 centímetros de espesor, colocamos refuerzos estructurales laterales y transversales con vigas y llegamos a 20 centímetros de espesor en losa. También la obra consiste en colocar inbornal en la esquina que va a mitigar un poco el problema de inundación que tiene el área. Es mitigación, no es solución definitiva. Y también en esta cuadra colocamos vados de accesibilidad, reparamos cordones y aprovechamos para hacer bacheo. Esta obra forma parte del proyecto Canal Alvear que va a ser un recrecimiento de la sección del canal desde Calle Entre Ríos hasta Caseros y este es el colector principal. A este canal van a ingresar Calle Belgrano, Calle España, Calle Caseros, Alvarado como subsidiarias o colectoras secundarias. También con una sección adecuada para recibir el agua de escurrimiento superficial de toda la cuenca oeste que viene desde Calle Juan 23 hasta la zona del Alvear. En este momento estamos ejecutando el plan de bacheos de toda la ciudad. Estamos terminando el área microcentro y avanzando de manera radial hacia las zonas laterales. Es prioridad de la señora intendenta que las calles queden adecuadas, que permitan conectividad con los barrios alejados, que tengan un acceso fácil con cualquier medio de transporte hacia la zona centro. Los bacheos son una sentida necesidad de toda la gente que transita a diario por la ciudad. Pero también es conveniente recordar que cada vez que vemos el problema de un bache, cuando vamos a excavar el mismo, encontramos con los problemas de infraestructura dañada y obsoleta. El agua, la cloaca, va por cañería totalmente antigua y rota en su mayoría. Entonces aprovechamos para reparar también esas cañerías en ese momento, en esa oportunidad. Siempre que vamos a intervenir bacheos, damos participación a Aguas del Norte, interactuamos para lograr colaboración de los mismos y hacer un trabajo en conjunto. Gracias. 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 Gracias.